Diez años después, regresa Mudanzas, con la filosofía con la que nació hace ya 22 años, que es la de hacernos disfrutar del mejor baile contemporáneo con las calles de Cartagena como escenario principal y celebrándose nada más y nada menos que durante diez días, del 13 al 23 de abril. Tendremos la oportunidad de disfrutar de la danza en los espacios más emblemáticos e históricos de nuestra ciudad para que vuelva a producirse esa fusión entre la danza, la ciudad, que siempre fue la seña de identidad del festival, y también algunos otros escenarios. El Teatro Circo será el espacio central para los espectáculos de mayor formato y de esta manera completaremos sin duda la fórmula de éxito de Mudanzas, con la combinación de los espectáculos en calle y sala. Es una de las criaturas de Paco Martín, otra de las criaturas de Paco Martín. Lo ideó junto a Margarita Amante para que Cartagena también tuviera esa referencia y estuviera a la vanguardia regional en materia de danza. Mudanzas era una pieza que faltaba, a día de hoy nos faltaba, en el diseño de la gran capital cultural que queremos hacer de Cartagena. En la tierra, por ejemplo, de José Carlos Martínez, aunque hay muchos más, pero en la tierra de José Carlos Martínez, bailarín estrella de la Ópera de París y actualmente director del ballet de la Ópera de París, no se entendía que con tantas vocaciones que se siguen desarrollando en nuestros bailarines y con tantas carreras que se siguen promocionando en nuestros bailarines, de hecho, el director artístico es también un ejemplo de ello, de la escuela de Margarita Amante, que no existiera este festival. Para mí, sigo un poco el dictado de José Renaud, un gran cartelista valenciano, que fue el inicio del gran diseño español, y él decía que un cartel era un grito en la pared. Siempre me ha fascinado la facilidad que tienen los bailarines de descomponer el cuerpo. Yo creo que la danza contemporánea, como en todas las artes, ahora mismo no estamos trabajando sobre la armonía, sino sobre la descomposición, yo creo que es el siglo de los tiempos. Y entonces he trabajado sobre eso, sobre la realidad de una especie de muñeco que se descompone y que se recompone. Bueno, Mudanzas va a iniciar su onceava edición el próximo 13 de abril y lo hará con el último espectáculo de Daniel Abreu, Dale Da. La compañía de Daniel Abreu es una de las más destacadas en la escena nacional del momento, que podremos ver en el nuevo Teatro Circo. Mantenemos la Zona Mu, un espacio dedicado al apoyo y fomento de la danza de la región de Murcia. La aprobación del festival nos posibilita desarrollar también ciclos escolares dirigidos a los centros de primaria y secundaria, lo que genera el cultivo y fomento de la danza y la actividad cultural en la edad adolescente.